Sigo esperando a alguien que sepa dónde encontrarme, esperando a quien descubra lo que valgo sin tener que cambiar mi persona. Ahora no somos apenas dos gotas en el mar, pero espero que pronto seamos dos granos de tierra en un reloj de arena tumbado. Alguien que me tenga y tema perderme, que soñe en un futuro donde no haya nada más. De aquí en adelante prometo buscarla y no perderla en mucho tiempo. Es simple, vivimos de sueños y si nadie tiene ninguno, no vive. Desde llegar a la luna hasta casarse con tu amor platónico, los sueños tienen los límites que nosotros les adquirimos. Nos empeñamos en crear misiones simples y en convertirlas en imposibles que con el tiempo se vuelven cenizas perdidas. He aprendido a no volver la cabeza atrás, mirar al futuro sin perderme en el presente, olvidar el pasado guardando tras él lo sabido. Me hubiese gustado conocerte antes, teniendo como presente el pasado inexistente, pero aún no te he encontrado y ser dos estrellas pegadas al cielo no ayuda. El tiempo pasa demasiado deprisa para apreciar los errores de la vida, tanto como los recuerdos, que acaban por convertirse en olas dentro de una cabeza llena de ratas. Debería dejarme llevar y pensar menos en mis sueños. Debería empezar a preocuparme por lo que tengo e ir a pensar en lo que quiero. Pero, ¿qué sería de los poetas sin un poco de imaginación a la vida?